Puentes famosos los hay por todo el mundo, el Golden Gate en San Francisco, el Puente de la Torre en Londres o el Puente sobre la Bahía en Sydney, pero aquí en Madrid, en Govendas, existe el único puente peatonal construido o más bien diría impreso en 3D. Si está impreso en 3D, pero el material con que se ha hecho es hormigón. El Puente tiene una longitud de 12 metros y 1,75 metros de anchura. ¡Suscríbete al canal! Amigón, pero impreso en 3D, otro puente más que añadir a la lista de puentes famosos del mundo. San Francisco, el Puente de la Torre en Londres, el Puente sobre la Salta... El Golden Gate en San Francisco, el Puente de la Torre de Londres o el Helicóptero... ¡Esta es la buena, chicos!